Y bueno, llega a San Diego el gran show de barcos con una exhibición de más de ciento cincuenta yates entre pues otros eventos y qué mejor que nos acompañe aquí Violeta Cifuentes para hablarnos sobre este gran evento en nuestro condado y hacer a este fin de semana. Violeta, ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Oye, platícanos porque, híjole, estamos muy emocionados que ya viene este evento que es único en pues en su especie porque podemos entrar a unos barconones. Sí, este van a ver más de ciento cincuenta barcos, este tenemos uno que es de ciento seis, que es el más grande y ya los demás van a ser de ochenta pies en alrededor. Este West Marine va a estar teniendo lo que se llama el tricot y es para que la familia venga y usen los canlacs, paddleboards, todo gratis. También vamos a tener este que si tienen sus chalecos de salvavidas, los vamos a estar inspeccionando y si no están con los reglamentos, se los vamos a cambiar por unos nuevos mientras haya existencia de chalecos. Ah, es súper bien. Y es que una de las bondades de este gran evento, aparte de poder entrar en los yates, que es una oportunidad única porque puedes ver estos lujosísimos barcos, es como lo que platicas, ¿No? Poder tener la experiencia de subirte a un paddleboard como este y además este es un increíble ejercicio que puedes platicar, pues ahora sí que todos, ¿No? O en un kayak y la verdad que te le presten un, pues una, esto también es una lancha, es un barco casi casi y que puedas, pues ahora sí que utilizarlo y que te enseñen, usarlo de manera gratuita, a lo mejor descubres un deporte, ¿No? El que no sabías que te encantaba el agua. Exacto, y es para, es para toda la familia, así que vénganse y los esperamos en el boat show jueves, viernes, sábado y domingo. Ya de esta semana. De esta semana ya. Va a ser ahí en el en el en el en el Harvard ahí de Sheraton, ¿Verdad? Sí, correcto. ¿Y cuánto cuestan los boletos para que la gente ya se vaya pues emocionando? Ok, los boletos cuestan de de la de tres en adelante, los boletos cuestan doce dólares. Ok. Menores de doce y military es gratis. ¿No es hasta los quince años? Sí. Menores de quince años, ¿Verdad? Sí. Menores de quince años gratis, así que yo creo que vale la pena que vayan ahí a ver este este gran evento. Además, siempre hay comida, hay un par de otras cosas que hacer, ¿No? Sí. Exacto. ¿Sí? Sí. Bien, pues ahí está la información de el San Diego International Boat Show y yo creo que usted tiene pues que apuntarlo ahí, meterse a la página de internet y ver todas las bondades que tiene pues este gran evento en la bahía, único en serio y la verdad pues vale la pena, ¿No? Vale la pena. Vamos a regalar los boletos a la primera persona que entre en nuestra página de Facebook y ponga su nombre y se lleve un paquete para cuatro personas a este gran evento San Diego International Boat Show. Sí de fácil, ¿No? ¿Cómo es Virta? ¿Algo más que quieras agregar? No, pues los esperamos. Bien, pues ya está, ya lo dijo Violeta, vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos, oiga, importante paso para que millones de personas que ganen poco pues tengan oportunidad de ver con nosotros.